La reforma, les quiero explicar esto, el año pasado ustedes me entrevistaban y me preguntaban por la ley de escuchas. Eso fue abordado de manera errónea. Hay una ley de escuchas desde hace 11 años, desde el 2012. La ley que nosotros estamos proponiendo y que ya pasó dos debates y que está pendiente su tercer y último debate, tiene que ver con el registro biométrico de los portadores de teléfonos celulares o los que compran chips. Ustedes van ahorita, ustedes todavía encuentran el chip, pero el chip es una parte. Ese chip se debe subir y solicitar a la empresa telefónica para que le dé de alta. Y para que le dé de alta, esa empresa telefónica va a estar conectada con la policía y con el registro nacional de las personas para que Héctor Gustavo Sánchez, que está adquiriendo un chip y un teléfono, sea el mismo Héctor Gustavo Sánchez que está registrado en el RNP. Ese es el debate. Y el otro es que ahorita nosotros solicitamos información a la empresa telefónica y nos contestan a los 3, 4, 5, 6 meses o no nos contestan. Esta ley obliga a esas empresas telefónicas para que nos den la información en términos de 24 horas. Y también esa ley obliga a las telefónicas para que se actualicen porque hay una empresa que está desactualizada en los términos tecnológicos. Ese es el debate. Eso es lo que no se quiere aprobar. Escucha, desde hace 12 años amigos, desde hace 12 años nos están escuchando. ¿Cómo? Con arreglo a la ley. La Policía Nacional solicita el número telefónico que va a intervenir. Ese número telefónico, esa solicitud la recibe el fiscal, hace la adecuación jurídica, el fiscal se lo solicita al juez y el juez valora todo y decreta, si procede o no, esa escucha. Desde 2012 estamos en eso. En ese sentido, permítame, permítame, en eso estamos acá. En ese sentido no se ha discutido la ley como se tiene que discutir. En ese sentido hay muchos intereses en esta ley. En ese sentido, seguimos sin esa herramienta para brindarle tranquilidad y seguridad a la población. Sobre la obra de descaptura es contra la ex-ministra Alba Consuelo. Con tretaos de frente, con tretaos de frente, ¿qué ciudadano, qué delincuente va a comprar un chip y lo va a registrar a su nombre para expulsar? Tiene que leer el anteproyecto, amigo, para entender lo que acabo de decir. Dice Choliza Villanueva que usted ha estado maquillando cifras y lo ha dicho en dos veces. ¿Rechaza usted esa aseveración? La vez pasada estuvimos explicando cómo es el índice de homicidio, cómo se registra. Primero, hay una recepción inicial que se hace a través de la plataforma de CEPOL. Después hay una mesa técnica. Ahorita, si ustedes vieron frente a frente, está Migdonia y decía lo que estamos diciendo. En esa mesa técnica está Policía Nacional con sus direcciones DPI, Policía Preventiva, Policía de Tránsito, está Observatorio de la Violencia, está Ministerio Público, está Medicina Forense, están las municipalidades y está el Registro Nacional de las Personas. Debo de convencer a todas las instituciones para maquillarlas. Queremos anunciar que en los próximos días está llegando parte del equipo que hemos comprado, que tiene que ver con el incremento de mil millones de lempiras para la Policía Nacional, específicamente a DIPANCO. ¿Qué es el equipo? Bueno, vienen unos vehículos policiales blindados con capacidad para 12 funcionarios policiales, dotados con toda la tecnología de última generación, para poder intervenir en esas operaciones policiales, desde la condición de seguridad que una persona debe tener para poder ejercer su función. Vienen software de última generación, vienen equipos de drones y viene otro equipo táctico, que esperamos que algunos estén llegando ahorita en diciembre, otros en enero, para poderle brindar a la ciudadanía. Aquí queremos ser categóricos. En el país se da la extorsión, pero ha disminuido. Lo estamos enfrentando con mucha responsabilidad. Ahora bien, es necesario fomentar la cultura de la denuncia. No tenemos una bolita mágica para saber quién está siendo extorsionado o no. Cuando nosotros recibimos la denuncia de la extorsión, tenemos una efectividad arriba del 80%. Sabemos que es complejo, sabemos que da temor, pero la ciudadanía debe de confiar en su Policía Nacional. Nosotros somos responsables en el abordaje de esta problemática. Gracias. 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 Gracias.